Mira, mira. Me ha llegado una cosa que es exactamente lo que parece. Mirad, qué maravilla. Por favor. Qué bonito es. Es como de fiebre de vidrio. Lo mejor no es que no es una escultura, que te lo puedes poner. A ver si me digan verde, que me va a fotar con el pelo.